Tengo el alma ya a pedazos, heridas en el corazón Por un ser que me engañó, me usó, mintió Por darle celos a un nuevo amor Busco el remedio del olvido Para curar este dolor Aunque sé que sin su amor no soy feliz Siento un vacío dentro de mí Y lloré por ti Y te amé, lo sé Triste mis ojos Pero te tengo que olvidar Lo nuestro tiene que acabar Y lloré por ti Y llamé, lo sé Fuiste mis ojos Pero te tengo que olvidar Lo nuestro tiene que acabar Y lloré por ti Y lloré por ti Te amo Te amo Te amo